Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores que alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres, en este día que hizo el Señor. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos sin ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones, por la inspiración de tu santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Mantén las obras de tu misericordia, a fin de que tu iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable, en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo. Moisés le dijo al Señor, Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí, y que me he ganado tu favor. Señor, pues si esto es cierto, hazme saber tus planes, para que yo pueda tener confianza en ti, y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré, y te haré descansar, dijo el Señor. Pero Moisés le respondió, Si tú mismo no vas a acompañarme, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿De qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho, también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti, y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Déjeme ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó, Dijo también el Señor, Mira aquí, junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano, y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Salmo para esta mañana es el Salmo 99. El Señor es Rey, tiemblen los pueblos. Está entronizado sobre querubines, sacúdes, sacúdase la tierra. El Señor es grande en Sion, es excelso sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, porque es grande y temible. Él es el Santo. Oh Rey poderoso, amante de la justicia, has establecido la equidad, has administrado la justicia y el derecho en Jacob. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios, y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es el Santo. Moisés y Araón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban al Señor, y Él les respondía. Desde la columna de nube les hablaban. Guardaban sus testimonios y el decreto que les dio. Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón. Con todo les castigabas, pero sus malas obras. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios, y adórenle sobre su santo nombre, porque el Señor nuestro Dios es el Santo. Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarle llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles justo. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñeme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron del emperador. Jesús les dijo entonces, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo, se fueron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a Jesús dejó de explicar cómo es el reino de Dios. Ya hemos visto eso ya como cuatro domingos, cómo Jesús describía el reino de Dios, es decir, el cielo. Pero este domingo, los fariseos que siempre andaban buscando como hacer caer a Jesús en alguna blasfemia o decir algo que justificaba su arresto y llevarlo a juzgarlo y luego matarlo. Entonces esta vez los fariseos se juntaron con un grupo que era enemigo de ellos. Los del partido de Herodes. Se conocían como los Herodianos. Entonces fariseos y Herodianos no eran amigos de ninguna manera. Eso justifica o hace sentido al adagio que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estos dos grupos se juntaron para hacer caer a Jesús o hacer que diga algo para justificar su arresto. Entonces le dijeron a Jesús primero comenzaron a halagarlo diciendo que Maestro, nosotros sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios sin dejarle sin dejarte llevar por lo que diga la gente porque no hablas para dar desgusto. Danos pues tu opinión. Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no. Esto en la superficie parece una pregunta inocente pero no es una pregunta inocente. Estos dos grupos lo que intentaban era ver si Jesús decía no. No hay que pagarle impuesto al emperador. Eso hubiera sido como traición al gobierno. Y si Jesús dijera sí hay que pagarle impuesto al gobierno entonces los fariseos hubieran dicho bueno usted está en contra del pueblo porque el pueblo judío no querían pagarle impuesto al emperador porque el emperador era era un gobierno impuesto del extranjero. Ellos habían invadido Roma había invadido a Israel y entonces por lo tanto ellos cobraban impuestos para mandar a Roma. No era para construir hospitales o para construir caminos era para mandar ese dinero al emperador en Roma. Entonces Jesús sabía cuál era la trampa. Jesús les dijo a la gente ustedes son unos hipócritas pero de todo modo enséñeme la moneda con que se paga el impuesto. Enséñeme la moneda con que se paga el impuesto. El imperio romano había tenía este diferentes tipos de impuesto que imponían al pueblo de Israel. Uno tenía que pagar impuestos sobre la renta ese era bien bajo era un 1% uno tenía que pagar el 10% sobre toda la cosecha todo lo que producía la tierra un 10% pagaba uno al gobierno pero había un tercer impuesto que era el impuesto que los judíos tenían mucho problema con ese impuesto y era un impuesto que se conocía como el impuesto para votar para que el pueblo podía elegir a su propio representantes tenían que pagar un impuesto y ese impuesto era el único impuesto que no se podía pagar con la moneda ordinaria uno tenía que pagar ese impuesto con una moneda muy especial esa moneda se conocía como el denario ese denario era el equivalente a un día de trabajo y ese denario era una moneda que venía que venía de Roma donde llevaba la efigie la figura del emperador y detrás de la moneda decía augusto emperador hijo del dios no se cual entonces para los judíos eso era una ofensa muy enorme pagar con una moneda que llevaba la figura del emperador y al reverso decía que era hijo de un dios uno no podía pagar ese impuesto con ninguna otra moneda solamente con esa moneda entonces Jesús dijo a la gente enséñeme la moneda y alguien sacó de su bolsillo un denario y se lo presentó a Jesús Jesús le dio vuelta y le dice ¿quién es esta figura que está aquí? todo el mundo contestó es del emperador entonces dice Jesús está bien hay que dar al emperador lo que es el emperador esta moneda este denario es del emperador hay que dárselo dar al emperador lo que le corresponde pero también hay que dar a Dios lo que le corresponde a Dios muchas veces uno dice bueno eso se va a resolver el problema pero Jesús no solamente estaba hablando de dinero de pagar impuesto cuando Jesús dijo hay que dar al emperador lo que es del emperador hay que dar lo material tenemos que pagar nuestro impuesto aquí en este país hay un dicho que dice solamente hay dos cosas garantizadas pagar impuesto y la muerte entonces dice Jesús hay que pagar tu impuesto pero no olvidarse de que lo que es de Dios es de Dios y Jesús Jesús no solamente estaba hablando del diezmo que uno da en la iglesia mucha gente a veces cree que Jesús se refería bueno si pagar tu impuesto también hay que pagar tu impuesto a la iglesia no Jesús no se refería solamente a dar la limosna o la ofrenda a la iglesia eso viene del corazón de uno de agradecimiento a Dios porque Dios ha sido bondadoso con nosotros entonces nosotros damos una pequeña parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros pero Jesús se refería a algo mucho más grande si nosotros damos al gobierno lo que le corresponde al gobierno que es lo que corresponde a Dios cuando nosotros fuimos bautizados Dios imprimió sus sellos sobre cada uno de nosotros tal como esa moneda llevaba el sello del emperador Dios imprimió su sello sobre cada bautizado entonces si nosotros los bautizados nosotros los cristianos llevamos el sello de Dios que es lo que tenemos que dar a Dios todo todo nuestro ser toda nuestra vida pertenece a Dios la vida que tenemos es un regalo de Dios y esa vida pertenece a Dios entonces dice Jesús hay que dar esa vida al Señor hay que dedicar tu vida a Dios no somos perfectos yo siempre repito eso ninguno de nosotros somos perfectos pero dentro de nuestra imperfección como pecadores tenemos que traer esa vida ante Dios y pedir a Dios que nos siga limpiando todos los días limpiando nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados lo que estamos diciendo a Dios Señor yo reconozco que soy pecador pero vengo ante ti para pedir que tú me limpias de mis pecados para que yo pueda ser una mejor persona cada día que vivo para que yo pueda llegar a reunirme contigo un día de esto porque yo te pertenezco mi vida te pertenece a ti eso es la base de este evangelio no es solamente la limosna que damos los domingos la ofrenda que damos a la iglesia o la ayuda que damos a los pobres eso está muy bien eso está perfecto porque estamos agradeciendo a Dios verdad por todo lo que Dios nos ha dado pero encima de todo esto Jesús está diciendo que nuestra vida está sellado con el sello de Dios y pertenecemos a Dios y por lo tanto debemos de dedicar nuestra vida al Señor que el Señor nos siga bendiciendo este y todos los días amén el credo creemos en un solo Dios Padre todopoderoso creador de cielo y tierra de todo lo visible e invisible creemos en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creemos en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creemos en la Iglesia que es una santa católica y apostólica reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén la oración de los fieles de esta mañana vamos a pedir como hemos estado pidiendo todos los domingos pedimos a Dios por una cura una vacuna que que se que se hace posible pronto para que este virus desaparezca de entre nosotros y para que todos podamos volver a vivir una vida normal pedimos a Dios por todos los que están enfermos afectados por este virus o por cualquier otra enfermedad pedimos al Señor su bendición sobre ellos en paz oramos a ti Señor Dios por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios por nuestras familias amigos y vecinos y por los que están solos por esta comunidad por esta nación y por el mundo entero por cuantos trabajan por la justicia la libertad y la paz por el uso justo y adecuado de tu creación por las víctimas del hambre el temor la injusticia y la opresión por cuantos se hayan en peligro tristeza o cualquier otra adversidad por los que ministran a los enfermos a los desamparados y a los necesitados por la paz y unidad de la iglesia de Dios por todos los que proclaman el evangelio y cuantos buscan la verdad por Michael nuestro obispo primado por Alan y Giel nuestros obispos y por todos los obispos y demás ministros por todos los que sirven a Dios en su iglesia te pedimos también por todos los que han muerto para que tengan un lugar en su reino eterno vamos ahora a confesar nuestros pecados ante Dios y contra nuestro prójimo Dios de misericordia confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento palabra y obra por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer no te hemos amado con todo el corazón no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos sin ser y humildemente nos arrepentimos por amor de tu hijo Jesucristo ten piedad de nosotros y perdónanos así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre Amén Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserva en la vida eterna Amén que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu quiero recordarles de que ya hemos comenzado la misa en la iglesia todos los domingos a las 11 y 30 no a las 12 sino a las 11 y 30 tenemos misa en español este yo entiendo que muchos no pueden salir todavía o no se sienten confiados para salir todavía estar en grupo y para eso seguimos ofreciendo la misa por YouTube todos los domingos yo les envío el enlace para que puedan verlo por YouTube para los que no puedan salir pero para los que puedan salir estamos abiertos los domingos a las 11 y 30 todos los domingos que el Señor les siga bendiciendo hoy y todos los días en su vida Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedimos también por todos los enfermos, los que sufren durante esta pandemia, que el Espíritu Santo esté con todos ellos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Pido que no sean él y la gloria de su gloria. Lleos está en el cielo y la tierra, que no soy tu gloria, Hosana en el cielo, Hosana al Señor, Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Bendito el que tiene el nombre, en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, Beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santificalos con tu Espíritu Santo. Y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento. Y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero. Y llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados, vea tu nombre. Venga a vosotros tu reino, Hágas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos descaer en la tentación Y líbranos del mal Tuyo es el reino, Tuyo el poder Y la gloria por siempre, Señor Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Córdeno de Dios Córdeno de Dios Que guita es el pecado del mundo En piedad, en piedad, en piedad de nosotros Córdeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Vamos a ofrecer nuevamente la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Eterno Dios Padre Celestial En tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre Envíanos ahora en paz al mundo Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencilla este corazón por Cristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo more con ustedes ahora y por siempre Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el mar Nuestras penas y alegrías El trabajo, nuestro amor Como el trigo de los campos Bajo el signo de la cruz Se transformen nuestras vidas En el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el mar Nuestras penas y alegrías El trabajo, nuestro amor Y con el vino y con el vino y con el vino